Hello, it's me Vuelvo a ser un viernes más aquí en mi canal para reaccionar a cosas Que por si no lo sabéis, pues los viernes ahora en mi canal reacciono a cosas Y algo que me habéis dicho un montón que queréis que reaccione es a la nueva canción de Niall, 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 Niall El rubio de los One Direction Que se ve que ha sacado una canción en solitario Antes que nada por eso, me gustaría investigar un poco sobre este señor No sé si lo sabréis, pero estoy en proceso de hacerme Directioner No, en realidad no Digo, sí, en realidad sí Pero aún no sé mucho de esta gente, entonces voy a averiguar cosas Quiero investigar sobre Niall antes de ver su nueva canción Entonces, pues voy a poner Niall Oran Quiero cosas actuales, así que voy a poner 2016 Uy, el hermano de Niall arremete contra él Uy, yo no pensaba aquí meterme en Ghostbusters, pero, ¿sabes? Hola Arremete contra él el día de su cumpleaños Ah, qué fuerte Quita, no, publicidad fuera El integrante de One Direction fue víctima de un hackeo en su cuenta oficial de Instagram Para comenzar su día Ah, pues no lo sabía, pues, ahora ya lo sé Algo que se solucionó de forma rápida, pero sin duda le dio algún que otro dolor de cabeza El después pasó el día de la hora de los amigos Vale, pero ¿dónde está el drama? Una estampa perfecta del con sus amigos ha sido empañada por un comentario abusatorio de su propio hermano Es una pena que no lo pases con tu familia, sino con un grupo de amigos que solo te quieren por su fama Ah, uuuh, qué fuerte ese hermano, tiene una de envidia que no se le acaba A mi Niall le va a decir eso Uy, a mi Niall digo Cuando yo hago reacciones a grupos y cosas de esas me voy a ir de meterle la piel Entonces en este caso me estoy metiendo la piel de un superdirectioner, Nialler, Horaner Y por eso, mira, piel de gallina que tengo ahora mismo Porque estoy muy nervioso para escuchar la canción Simplemente quería saber un poco qué es de su vida ahora que no está con los One Direction Pues se pelea con su hermano Vamos a lo que vamos y vamos a escuchar ya la canción de una vez Niall, 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 Niall También mis vídeo reacciones por si no estáis familiarizados con ellos Se basan básicamente en que yo pronuncio mal todos los nombres de quien sea Así que ya he avisado No lo hago apuesta, es que se me da fatal pronunciar nombres Niall, Horan, This Town Uy, hablando español, a ver Yo aquí yéndome por las ramas Hola España, te quiero Tenemos los mejores fans del mundo Ander, a través He dicho, ha hablado muy bien He hecho, tenemos todos los mejores fans del mundo, te quiero Hola Tenemos los mejores fanon, bueno, dice fanon, pero ya está bien Hasta luego Hasta luego Hasta luego, parece un de luz, hasta luego ¿Qué pasa? Hola, en primer caso somos One Direction Tenemos los mejores fans del mundo Hola Ah, bueno, es que se pasaba a decir esa frase y la repite siempre Ahora lo entiendo Dímelo 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 Acabo de cantar una canción de Vicky Iglesias de hace la tira de año Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Hola Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Hola, estoy flipando Ja, ja, ja Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Ehhh, macarena No te lo haces Gracias, ambulancia En porcul No, no, perdón, no Tiene que haber alguien enfermo quien están salvando Bien el trabajo, sigue así Wuuu Pero en serio, me molestas los vídeos Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Ah, ya, lo que veo es que lo de la Macarena era esa voz de la... Es lo único que se sabe decir Macarena y tienes los mejores fans del mundo En fin, vamos a lo que vemos ya Que me estoy yendo por las ramas todo el rato Live, one mic, one take Uy, quince nervis Neahoran, this town Quince nervis, blanco y negro Uy, mira pelos de punta, también es que hace frío, eh A ver, ponía one mic Vale, el one mic me lo creo, ¿vale? Porque hay un micrófono y no hay más One take, ha habido ya no sé cuántos cortes Eso de one take A lo mejor es one take el audio, pero el vídeo no Bueno, no sé que haya multicámara, pero entonces Ya no es one take, es varios takes En el mismo Bueno, voy a ver el vídeo y voy a callar Me encanta la cara de los cantantes cuando hacen No, 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 no Que cierro los ojos Y lo doy todo y pongo esta cara de Esta cara, en realidad Atractiva no es, entiendo que lo está haciendo Todo y tal, o sea, sí, es la cara que sale Pero, si te la vieras No la pondrías No en todos Que bonito, tía ¿La marca del micrófono patrocinará el vídeo? Porque se ve bien clarito ahí el nombre, ¿no? Ese patrocine ahí Wuhuuu Hubiera hecho esta tontería con dinero de verdad en la mano, pero ¡Jajaja! ¡Esto representa mi cartera! Oye, me gusta la canción, en realidad es bonita Tengo un problema, yo soy el único Que no puede evitar Mirar todo el rato el pelo Que le aparece por aquí, porque lleva como un escote muy pequeño Pero debe ser muy peludo y le asoma Toda la selva por aquí Y quizás soy yo que me fijo en cosas raras Pero no sé por qué cada vez que se le ve No puedo, solo puedo mirar eso Y veo, pelo Ehhh, pelo Vale, no, sí, creo que tengo un problema Vale, me callo Un micp, b**** Mentira, no hay un micrófono Un micrófono, ONE DIRECTION One micp No hay solo un micrófono Hay dos, uno para la voz y otro para la guitarra Me has mentido Un micp No sé si se nota la desesperación por querer sacar cosas de este vídeo Cuando no tiene mucho que sacar Porque no es más que un chico tocando la guitarra En blanco y negro en estudio Y como no tiene mucho más estoy aquí sacando cosas La nada ¡Ya me la sé! ¡Soy un fan! Everything comes back to you Jonayal, tío Ay, me ha encantado ese print final. Estoy llorando No me esperaba esto. Es una canción muy bonita Y se me está yendo la luz y el vídeo está cada vez más oscuro Era blanco y negro Y tengo la piel de gallina Porque hace frío y me tengo que poner una chaqueta Y es una mezcla de muchas cosas que... Y bueno, ya está aquí mi reacción de hoy Si queréis que reaccione a cualquier otra cosa Videoclips, ships, vídeos virales de internet, cosas muy locas Dejádmela en los comentarios y nos vemos a la próxima Y Nihals Horans para todos y todas ¡Gracias! ¡Gracias!